Solo tú sabes, mi amor, cómo volver a ser feliz No te lo voy a repetir No te lo voy a repetir No te lo voy a repetir No me olvidas algo desde el tiempo Si se lo sabes que me, yo no sé No te lo voy a repetir No te lo voy a repetir ¡Gracias!